Ya es un hecho, este jueves 3 de julio los precios de venta que la empresa nacional del petróleo tiene para sus distribuidores mayoristas registrará la siguiente alza. La benzina subirá un 5% en promedio entre los tres octanajes, lo que equivale a unos 30 pesos. En tanto el diésel aumentará su cotización el 6,7%, es decir unos 42 pesos. Nuevamente vuelven las alzas constantes y sostenidas, además de la evidente inoperancia del fondo de estabilización del precio de los combustibles que debía amortiguar de alguna forma el impacto de las alzas en los bolsillos de los usuarios. En este escenario es que acudimos a un experto en mecánica, al profesor de la Escuela Industrial de San Antonio, Álvaro Joffre, para saber de los consejos básicos que ayudan a los automovilistas a ahorrar combustible y que estas alzas no tengan un impacto tan grande en sus bolsillos. Bueno, primero que nada hay que mantener bien el auto, ya, una buena mantención, una mantención preventiva, revisar el estado de freno, presión de neumático, ver todo lo que es sistema de combustible, tantos filtros de aire, de benzina, en correctas condiciones, cambiar las bujías cuando corresponden, ya, para una buena quema del combustible y al tener una buena quema del combustible nos obtenemos un ahorro ya porque ya tenemos economía y potencia en el motor. Respecto de la mantención de un nivel determinado de combustible en el estanque y la ayuda que esto significaría a la hora de ahorrar, el profesor Joffre mencionó la importancia que tiene para los vehículos más modernos. Bueno, en todos estos vehículos modernos de inyección electrónica se recomienda tener sobre un cuarto del estanque por la sencilla razón de que este un tema preventivo para la bomba de combustible. La bomba de combustible en estos vehículos se encuentra en la mayoría de las veces de todos los vehículos dentro del tanque de combustible, lo que hace es que se refrigeran con la misma benzina. Al estar bajo en el nivel de la benzina, la bomba se sobrecalienta y falla. Otro de los consejos del profesor Álvaro Joffre tiene relación con el uso del aire acondicionado y todo tipo de funciones que demanden gasto extra en la energía del automóvil, además del mismo modo de conducir de cada persona. Todo lo que sea una carga para el motor, tanto como alternador, calefacción, elementos de uso de luces, radio, amplificadores, en este caso aire acondicionado, es una carga extra para el motor y le va restando fuerza. En lo que respecta a los automóviles catalíticos, Joffre también mencionó la importancia de hacer mantención al convertidor de estos autos, ya que de no hacerlo puede traer varios problemas y gastos al dueño de este vehículo. El convertidor catalítico es un horno que oxida los gases nocivos. Este horno es igual que un filtro que al momento de taparse, debido al uso, ya más o menos unos 80.000, 100.000 kilómetros, empieza a trabajar en contra con la economía y potencia del motor, porque actúa en forma de tapón. Obviamente entonces se le invita a todas estas personas que tienen vehículos catalíticos, que cambien sus convertidores, que mantengan su vehículo en buenas condiciones, porque a la larga lo que va a ser un gasto hoy, a la larga va a significar una economía. Los consejos ya están, es hora de ponerlos en práctica, porque la historia de las alzas de combustible en nuestro país va a continuar por largos años y los capítulos que siguen son cada vez más dramáticos.